Caso cerrado Hemos regresado. ¿Por qué? Porque tenemos otro caso que resolver. Y lo vamos a recibir pensando en esta cita, clara, sencilla, de la escritora francesa Delfín de Girardín. Dice, la mejor religión es la más tolerante. Que pasen los litigantes. Doctor Apolo, esta mujer es cosa del demonio. El demonio, hablando del demonio. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Carlos, usted es el demandante. Sí, doctora. Y estás demandando a Teresa. Explícame quién es Teresa, que está muy bonita. Con su traje. Sí. Me vas a explicar después, ¿verdad? Sí. Y me dices, por favor, ¿por qué la estás demandando y qué pides para que se resuelva este caso? Sí, mire, doctora. Yo vengo a pedir un desalojo para Teresa. Le voy a contar muy brevemente una historia. Yo conozco a Teresa hace tres años. La conocí en México por medio de una amiga que a través de la religión evangelista, tenemos reuniones y todo eso. Entonces, ella, en una plática, yo la escuché diciendo que quería venir a los Estados Unidos. Y como yo tengo un negocio en México de venta y compra de zapatos, yo estoy aquí y ando en México. Entonces, escuchando su conversación, yo le dije a ella, mira, yo tengo una casa en Homestead y yo te la puedo brindar para que tú vayas a vivir allá y tengas donde estar y puedas usar la casa en congregación evangelística. ¿Ella de dónde es? Ella es cubana. Ok. Entonces, ella tenía el sueño de venir a los Estados Unidos y yo le brindé la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos brindándole mi casa. Entonces, sucedió que ella, llegando aquí seis meses en mi casa viviendo, yo llegué en 20 días a la casa y encontré que ella estaba usando mi casa para bailes satánicos. No, mentira, era diabólico lo que tú estabas diciendo. Folclor, estudia, estudia. No, 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 no. Tienes que instruirte. Mire, doctora. ¿Por qué tú lo denominas de diabólico? Sí, doctora, mire, porque ella está haciendo una danza que es diabólica. Están bailando un baile que es diabólico. Mire, ella cambió, supuestamente, ella era evangelista y ella cambia de religión de un momento a otro, que eso no va para lo que yo le brindé mi casa. Yo no quiero a ella. Pero tú le pusiste condiciones religiosas a ella cuando le brindaste el espacio. Ninguna. Le dijiste, no. Puedes vivir aquí con la condición que practiquen la religión evangélica. Yo le dije a ella, como ella era parte de la religión cuando la conocí, ella nunca me comentó que iba a cambiar de religión. Ahora ella cambia de religión y hace bailes y cosas diabólicas. Diabólicas. Sí. Son satánicas, diabólicas, porque, mire, yo tenía un empleado y él me lo corrí y él me dijo, ¿sabes qué? Yo hago esta brujería y me hizo esto, mire, que estoy sufriendo vitíligo. ¿No es así? Mire, ahora estoy sufriendo. O sea, ¿tú piensas que el vitíligo fue consecuencia? A causa de esta brujería que ella hace. De un trabajo que le hicieron. Estás enfermo. Le hicieron un trabajo, mire, eso es lo que ella hace en la casa, es lo mismo. Y mi amiga también, que la conoce, ella la cambió, porque no era así mi amiga. Ahora, también mi amiga cambia de religión, que es esto que... Le gusta, doctor, el folclor, le gusta. A la amiga le encanta el folclor, es muy diferente a lo que le está explicando. Mentira, tú la cambiaste, tú la cambiaste si eso no, tú no vas a usar más mi casa y eso es lo que pido. No más en mi casa. Que desaloje tu casa y que definitivamente no haga más el baile diabólico. No quiero más. Perfecto. Eso es lo que yo pido, doctora. Perfecto, muy bien. Ok, Teresa. A ver, ¿cómo respondes a esta demanda? Doctor Apolo, es verdad que él me brindó su casa cuando yo estaba en México. ¿Es verdad que eras evangélica? Sí, practiqué el evangelismo un tiempo que viví en México. Estaba sola, desamparada, no tenía familia. Me descubrieron una enfermedad y estaba... Yo me quería agarrar de cualquier cosa. Yo estaba buscando la fe en cualquier lugar y los encontré a ellos, por supuesto. ¿A los evangélicos? A los evangélicos. ¿Qué enfermedad te detectaron? Cáncer. Imagínese. Yo empecé a practicar la religión. No tengo nada en contra de su religión. Al contrario, para mí... Cambiaste de religión. No, cambié de religión. ¿Por qué? Es que no cambié. Porque los seres humanos tienen la libertad de cambiar de religión y de... No, pero a mí eso no me importa. No me importa si ella cambia o no. Yo nací en esta religión. Eso no me importa. Yo nací en esta religión. Yo estaba viviendo un momento... Déjame hablar. Déjame hablar. No, no. Déjame hablar. No, no, sí, Carlos, pero déjala hablar porque tú mismo me dijiste que ella le explique. Adelante. Yo estaba viviendo un momento de mi vida que estaba buscando cualquier cosa donde aferrarme. Ellos me ayudaron muchísimo. Es verdad que me brindó su casa, doctora, pero yo estoy pagando. No es que él me está dando la casa gratis, no. No, yo pago renta. Yo pago renta en ese lugar. No es que yo esté ahí de gratis. Y yo no hago ninguna danza al día a la hora. Cuéntame qué fue lo que pasó. A ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Ok. ¿Eras evangélica? Era evangélica. O sea, ¿qué significa la danza? ¿De qué me está hablando él? Sí. Ok, yo era evangélica. Me detectaron la enfermedad. Cuando llegué a la ciudad de Miami, que él me había brindado su casa, imagínese, llegué como a Cuba. Mi gente, mis raíces. Entonces, empecé a como a reavivar algo que estaba en mí, a lo mejor dormido, porque viví muchos años en México y me adapté a la vida de ellos. Siempre me gustó el folclore. Soy bailarina profesional. Estudié en Cuba en la Escuela de Espectáculos Musicales. Dije, bueno, no llegué, no tenía trabajo. Bueno, me voy a dedicar a darle clase a los niños, porque antes de dedicarme a hacer las clases a los niños, yo me hice santo. Después que me hice santo, doctora, yo estoy viva gracias a Yemaya. Eso es brujería. Yo no tengo ninguna enfermedad que te quitó el cáncer. Completamente, doctora. Yo no tengo nada. Los doctores de aquí dicen que no saben explicar cómo tienen ese diagnóstico. ¿Qué tipo de cáncer tenías? Ovario. ¿Cáncer en los ovarios? Un cáncer muy serio. Muy serio. ¿Y si te ha quedado? ¿Estás en remisión? Completamente. Completamente en remisión. Sí, cada tres meses. Después que te hiciste santo. Después que me hice santo. Cada tres meses tengo mi chequeo y hasta ahora todo está negativo. ¿El vestuario que tienes representa? Ok, esto pertenece a la cultura afroamericana, que es Yoruba. Es la virgen de regla para los católicos. Para los Yoruba es la Yemaya, que es la diosa de la fertilidad, de los mares. Ok. ¿Quién trae testigos en este caso? Tengo una testigo. Es mi amiga que la conoció a ella. Ella puede hablar y puede decir, pero yo no entiendo, porque yo no puedo tenerte ahí más tiempo. Por favor, cállate. No puedo tener más ahí. Empieza a leer, estudia. Doctora, por favor, exijo yo un desalojo. Buenas tardes. Un desalojo, por favor. Daniela. Daniela. Soy testigo de Carlos en este día. Lo conozco, somos hermanos a través del Evangelio. Y estoy en contra de él. Yo conozco a mi amiga Teresa hace tres años. Me ha mostrado sus danzas, he sentido su música, he observado y me ha llegado a mi corazón. Yo antes no tenía trabajo, me estaba yendo muy mal. Y ahora tengo trabajo, estoy, me siento viva, me siento contenta, me siento feliz. Y aunque tengamos la misma religión, no quiere decir que tenga nada malo contra ella. Ella es una muy buena persona. Quisiera que viera el baile. Daniela, déjame hacer un corto receso a la vuelta. Doctora, tengo un alumno. Bueno, ok, espérate. A la vuelta, quiero que me expliques si tú consideras que algo diabólico, como lo caracteriza Carlos, me lo explicas un poquito más. Quiero entender por qué él lo ve de esta manera. A ver si tú desde tu punto de vista me lo puedes hacer ver. Regresamos de inmediato después de este corto receso. Ella la está cambiando y ahora. No he cambiado a nadie, al contrario, le he enseñado la cultura de nosotros. Porque ella es bruja, porque él es bruja. Si tú eres tan devoto a la religión, no has aprendido nada de las lecciones principales del Señor. ¡Gracias por ver el video!